This is the remix, el auténtico, wow, wow, wow Ma, estoy cansado de pensarte, estoy cansado de esperarte, eh No aguanto más las ganas, decidete ya Yo y yo paso a buscarte, si nos llamamos con la mente Hagamos cosas diferentes, todo lo que decíamos que íbamos a hacer No es lo mismo hoy se siente Y yo sé, que de vez en cuando, solita en tu cama, baby Tú me estás pensando, y yo sé, que de vez en cuando Tú te cansaste, y yo aquí esperando por ti A él le falta esa magia, eso que yo tengo que te contagia Se va conmigo, no hace falta tirar muchas labias Y unos cuantos mordíos, creo que parecen de rabia Y yo dando contacto como llavia Tiene un traje corto con los tacos Cuando se encharca busca el mapo, le gusta el dinero Los artistas y también los capos Pero suave con la movie de Escobar y de Chavo Estamos puestos pa' libretas, no estamos capeando sacos Adicto de su parte, nunca logra encontrarte Pero sueño todas las noches la forma en que voy a darte No hay palabra que describa lo que siento Pero desde que te di no salgo de tu pensamiento Ella me dice Que su relación ya No le va bien más y vive arrepentida Que como se lo hago Ella me dice Que quiere darle pausa al tiempo Reviviendo el momento Soy el que conoce todo su cuerpo Conmigo que se deja llevar Estoy esperando mami que tú te decidas Es que aquí tú vuelvas Aunque tu cama me pida No persigue el deseo Y yo creo que por vida Tú siempre serás mía Aunque hoy sea prohibida Si yo sé Que de vez en cuando Soliste en tu cama Baby Tú me estás pensando Y yo sé Que de vez en cuando Tú te cansaste Y yo aquí esperando Por ti De estar con él yo sé que te arrepientes Tantas aventuras en contra de la corriente Yo tú le dejo claro lo que sientes Y confiesa que tu cuerpo traicionó tu mente Los deseos le ganan alcohol y marihuana El sona sucia y con él te hace la sana Hoy dile a tu gatito que te quedas con tu hermana Pa' ayudarte con calma hasta por la mañana Si con calma nos comemos Volvemos y lo hacemos Tu novio se hunda y partió los remos Estás perdido como Nemo Y yo que le meto al extremo Es un secreto que tú y yo sabemos Yo sé que de vez en cuando Te pasas por mis redes buscando Te toco y piensas que te estoy dando Sé que vives soñando Con que yo te lleve volando Y chingame en el bonete dos lambo Sé que esperas mi call, me ve y te da picor Sé que no te olvidas cuando yo te daba calor Que te doliera el principio, tú sabes el grosor Y que te compré todas las Gucci pa' ti se reba el mall Baby, la peli, hicimos loop El KTM, el Scooter Con todos los tacos, modelas, la Mini Cooper Que tú quieres que yo a ti te escute Pues traite una amiga porque yo ando con Super Max Si yo sé que de vez en cuando Solita en tu cama, baby Tú me estás pensando Y yo sé que de vez en cuando Tú te cansaste Y yo aquí esperando For you my love Pa' que te enamores ¿Por qué le finges amor si todo ha sido un fracaso? Y yo anhelando tenerte entre mis brazos Y yo aquí para amarrar los sentimientos y se rompe el lazo Y ahora no entiendo tu rechazo Me hago el puerto y lo disfrazo Me refugio en tus abrazos Y tú lenta dando los pasos Tienes mi vida hecha pedazos Que pa'l corazón no vienen piezas de reemplazo Baby He tenido que imaginarte Y dibujarte en mi mente para luego recordarse Sé que él no te trata como te merece Lo oye estupidece La misma monotonia te aborrece Te quiero y aunque no te amo Prohibido olvidar La primera mirada que cruzamos Ocultando amigos Que se terminan enamorando O te conquisto Me voy a morir intentando Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú lo odias Quiere estar conmigo Porque el novio la agobia Y no es de vez en cuando Siempre me está buscando Tremenda despertar en excusas inventando Cuando cae la noche Llama el novio y le dice Que no va a llegarle Porque trabaja hasta tarde Que hoy no la llame Porque no va a contestarle Lo único que quiere es conmigo escaparse Cuando cae la noche Llama el novio y le dice Que no va a llegarle Porque trabaja hasta tarde Que hoy no la llame Porque no va a contestarle Lo único que quiere conmigo es escaparse Tú no miras a él pero no sientes nada Y siempre tú me llamas en la madrugada Diciéndome que como yo él no lo hace Por eso es que tú me pides en todas las voces Contigo me gusta hacerlo mi mamacita Cuando tú quieras ya parezco Mi nombre grita Juanca el problemático Dowie Superiority Yo Johnny Dímelo Dowie Yeah Con control Euphoria Nosotros somos Superiority El imperio de las misiones De vez en cuando Tú te cansaste Tú eres mía bebé Por siempre Por toda una eternidad Esto nunca se va a acabar Yo no lo hace Yo no lo hace Yo no lo hace